Entre bocado y bocado, cualquier cosa puede suceder. Por ejemplo, la irrupción de estas dos chicas al borde de un ataque de nervios porque acaban de perderse en pleno desierto de Nevada. Teatro y gastronomía, un insólito maridaje que este restaurante de Málaga ofrece cada martes a sus clientes. Aquí el mantel es la única frontera entre artistas y público que degustan un menú acompañado de dos microfunciones de 15 minutos cada una. Este restaurante no es demasiado grande, clase acogedor y creo que se presta muy bien para este tipo de arte. Y arte es también lo que Simon practica en la cocina. Yo creo que los dos complementan muy bien. Entonces yo creo que a la vez de estar disfrutando los platos que tenemos muy originales también están ahí disfrutando del obra de teatro. Un reto para los actores. Tener al público todo el tiempo pendiente sin que se distraigan con otras cosas porque en el menú está todo muy bueno y es normal que se despisten con la hora y hambre. Para un actor es un ejercicio mayor todavía de concentración. Es decir, tengo que estar ahí a defender lo que estoy haciendo más que nunca porque estoy viendo a las personas, estoy viendo al que está cogiendo la carta. Y toda una experiencia de los sentidos para el público. Ha sido muy gracioso, estamos aquí todos comiendo y de repente tenemos ahí una actuación algo diferente. Nos han hecho casi de vivirlo, ¿no? Yo le he dicho que yo casi, casi, casi digo, voy al rescate por la ruta 66. Hacemos también drama porque claro, es parte del teatro, pero luego siempre terminamos con una comedia que ya te deja con mucha alegría. Y sobre todo, con buen sabor de boca.